¡Hola! ¿Qué tal? Estás en Game Over. ¿No te ha pasado que quieres probar un videojuego antes de comprarlo? ¿O simplemente quieres probarlo en algún lugar porque no tienes la consola en casa? Pues existe una forma de hacerlo y es completamente gratis. Se trata de un servicio gratuito de videojuegos vía streaming. Y aunque no es algo nuevo, los proveedores de este servicio están evolucionando. El más reciente se llama Gaikai y de hecho se encuentra apenas en su versión beta. Por lo que todo lo que promete podría o no terminar siendo real. Aún así propone cosas interesantes. Como que solo debes ingresar a la página y empezar a jugar los juegos más actuales. Porque no te pedirá registrarte. Claro que en principio son puros demos. Hasta el momento de Mass Effect 2, Dead Space 2, The Sims 3, Spore y Second Life. Pero poder probarlo sin necesidad de instalar nada o registrarte bien vale la pena. Además de que al final tendrás la opción de comprar el juego ya sea en línea, con un distribuidor cercano o simplemente seguir jugando en un Pay As You Go. Además una propuesta interesante es que Gaikai pretende incorporar programas como Adobe Photoshop, Microsoft Office y Sony Vegas también vía streaming. Para que los usuarios puedan utilizarlos sin descargarlos. En teoría para poder acceder a este servicio solo debes entrar a la página www.gaikai.com, tener una conexión de internet mayor a 1 mega y un navegador flash para visualizar los contenidos. Después de esto solo debes seleccionar el juego e inmediatamente comenzará a cargarse. Aunque he de decir que como se encuentra en su versión beta, aún no funciona a la perfección. Y parece ser que la conexión de internet sí será un pequeño problema, porque debe cubrir ciertos requisitos. Así que solo nos queda esperar que termine funcionando como lo prometen. Pero si te quedaste con las ganas de jugar ya, existen otros servicios que están disponibles y son bastante buenos. Como OnLife, quien de hecho fue el pionero de este servicio y aunque en un principio era de pago, gracias a la competencia se ha vuelto gratuito. En esta página sí debes registrarte y bajar una pequeña aplicación, pero la respuesta es buena y los juegos también. Además de que cuenta con chat de voz, arenas para ver a otros jugadores divertirse y muchas otras cositas más. La página es www.onlife.com y al igual que en Gaikai puedes probar y luego comprar. Además de que tiene promociones y paquetes para entretenerte un muy buen rato. Los estrenos de esta semana son Portal 2 para la Mac, la PC, el Playstation 3 y el Xbox 360 Assassin's Creed Ultimate Collection para la PC Prince of Persia Classic Trilogy HD para el Playstation 3 Y Mortal Kombat para el Xbox y el Playstation 3 Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana.